Miedo a estar sin ti, a no encontrarte más En mí, en esta oscuridad Sin Dios, cada vez más lejos del sol Te miro y sé que no es tan bien Que nada de esto puede ser Que debes de escapar de aquí Te tienes que alejar de mí Sé que el mar guarda nuestra historia Tu cuerpo en mi memoria sin final Aunque no te tenga ya Sé que moriré al verte partir Porque no te irás de aquí Quedar al recuerdo de estos versos Que dejaste en mí Huye, corre, aléjate de aquí De esta dualidad de mí O quédate bajo tu propio riesgo Te haré sufrir Quiero más de ti Que grabes tus uñas En mí Llegar juntos hasta el final Donde ya no existe el bien y el mal Sé que el mar Guarda nuestra historia Tu cuerpo en mi memoria Sin final Aunque no te tenga ya Sé que moriré al verte partir Porque no te irás de aquí Quedar al recuerdo de estos versos Que dejaste en mí Huye, corre, aléjate de aquí De esta dualidad de mí O quédate bajo tu propio riesgo Te haré sufrir ¡Sé que moriré al verte partir! ¡Sé que moriré al verte! ¡Sé que moriré al verte partir! ¡Sé que moriré al verte partir! Porque no te irás de aquí Quedar al recuerdo de estos besos Que dejaste en mí Huye, corre, aléjate de aquí De esta dualidad de mí O quédate bajo tu propio riesgo Te haré sufrir ¡Sé que moriré al verte! ¡Sé que moriré al verte! ¡Sé que moriré al verte! ¡Sé que moriré al verte!